El bullrun de las altcoins. Pronto entrarán millones de dólares. ¿Todavía no te has posicionado? Hola, bienvenidos al canal de Crisógeno Virtual. Estamos aquí en un nuevo vídeo para analizar las altcoins que personalmente holdeo y que estoy comprando este mes, aprovechando el comportamiento bajista de estos últimos días. Hablaremos del proyecto, tokenomics, desbloqueos, roadmaps y oportunidades que ofrecen estos tokens. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda darle like y suscribirte. Y si tienes alguna altcoin que estás acumulando y quieres explicar el porqué, pues déjamela abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, empecemos con el vídeo. La primera altcoin que tiene bastante peso en mi portfolio es AVE. AVE, básicamente, para quien no lo conozca, es el protocolo de préstamos descentralizado más grande y con más TVL de todo el ecosistema. AVE tiene ahora mismo un valor total bloqueado de más de 10 billones de dólares, generando muchas fees y muchos revenues, que ahora veremos. Pero AVE no solo es un proyecto de lending and borrow, que para quien no lo conozca es poner tus monedas aquí, es decir, poner de supply y tú puedes pedir prestado tus otras monedas. En este caso, si pones Ethereum, puedes pedir prestado USDC, LINK, DAI o la moneda que tú quieras, pagando un porcentaje de borrow y recibiendo un porcentaje de lending. ¿Vale? Entonces, AVE tiene un muy buen producto, pero es que además tiene mucho contacto con las instituciones. Es decir, hay instituciones con mucho dinero que están intentando entrar en DeFi. AVE está facilitando ese paso para entrar dentro de su protocolo y dentro de las finanzas descentralizadas. Además, tiene el producto de GHO, que para quien no lo conozca es la moneda estable descentralizada de AVE. Es decir, con esta puedes interactuar en todo el ecosistema DeFi y sobre todo puedes tener una muy buena recompensa dentro del staking de AVE. En cuanto a tokenomics, tokenomics, la verdad que AVE tiene unos muy buenos tokenomics, sobre todo porque ya lleva un tiempo en el mercado. Y es que la distribución es la siguiente. Tuvo un 30% para desarrollo básico, desarrollo de la experiencia de usuario un 20%, gestión ilegal un 20%, promociones y marketing un 20% y costos varios un 10%. Pero esto deja de tener peso en el momento en el que vemos sus tokenomics y el supply circulante que tiene. Y es que si nos vamos a CoinGecko, podemos ver que la capitalización de mercado es de 2 billones de dólares y tras la distribución total es 2 con 1 billón de dólares. Y esto se debe a que la cantidad circulante es de 15 millones y la cantidad máxima y total es 16 millones. Entonces solo queda un millón por desbloquearse y si nos vamos aquí, podemos ver que está en contratos de recompensas y en una migración. Esto es muy pero que muy bueno. ¿Por qué? Porque no va a haber una presión bajista a lo largo del tiempo como puede haber en otras monedas que tienen desbloqueos. En este caso AVE no tiene casi desbloqueos, en este caso ninguno y son todo para recompensas como por ejemplo el staking y demás. O sea, la verdad que en este aspecto AVE tiene unos tokenomics brutales. En cuanto a roadmap, al final creo que va a seguir trabajando en la marca. Hace poco hicieron un branding, un rebranding de la marca que hicieron muy pero que muy bueno. Además están trabajando en el GHO y ahora vamos a pasar directamente a las oportunidades que creo que es lo que más os interesa. Al final, en cuanto a oportunidades con AVE tenemos el staking. El staking de AVE pues como veis tiene 820 monedas de AVE para emisiones. Es decir, el contrato inteligente que hemos visto anteriormente está dando 820 monedas de AVE a los stakers del propio token. Entonces, la primera oportunidad que tenemos aquí es esta. Es que podemos poner nuestro AVE en staking y ganar un 4,39%. Entonces, esto para muchos no será bastante pero quiero dejar claro que es una moneda con la cual vas a poder holdear y tiene un riesgo de recompensa muy pero que muy bueno. ¿Vale? Entonces, obtener más AVE mientras simplemente holdeas es una muy buena oportunidad. Y después tenemos el staking de GHO que básicamente puedes mintear, comprar o suapear GHO, ponerlo en staking y ganar un 4,81%. Este 14 la verdad que no sé dónde viene pero creo que bueno, al final también hay un sistema de incentivos y demás. Entonces, creo que AVE es una muy buena oportunidad y teniendo en cuenta el precio que tiene ahora mismo, creo que es muy bueno. Bueno, sobre todo si tenemos en cuenta que en cuanto a precio llegó a los 500 dólares. También recordar que el market cap simplemente era un por 3, entonces el por 5, bueno, en este caso tiene 2 billones, vale, sí. Un por 4, prácticamente un 3,7 o así, es lo que podríamos encontrar aquí. Pero creo que AVE va a tener mucha más importancia este ciclo. Entonces creo que AVE puede tener un mejor precio y sobre todo una mejor capitalización de mercado después de esto. Vamos a ver qué nos enseña la gráfica de AVE y es que bueno, lo primero el market cap. El market cap en ATH llegó a los 8,5 billones, vale, entonces ahora mismo sería como un 4,18. Vale, el circular en supply ya lo hemos visto, pero lo importante aquí es si es buen momento de compra. Y es que desde septiembre del año pasado yo compré sobre estas fechas, estas fechas en las que compré yo, pues básicamente desde septiembre del año pasado ha tenido un 142% de subida. En este caso, ¿qué va a pasar o cómo podemos entrar en AVE? Pues como siempre os digo, he hecho un canal, un vídeo en YouTube, hacer DCA, es decir, Dollar Cost Average. Es decir, ir comprando en diferentes sitios para poder obtener un precio medio mejor de lo que tenéis si compráis aquí. Es decir, igual compráis aquí y el precio sube. Sí, vale, perfecto. Pero imaginaros que compráis toda vuestra bolsa aquí y el precio baja. No tenéis oportunidades para comprar aquí, entonces lo importante es, mientras fluctúe el precio, tú ir comprando. Tú compras aquí, compras aquí, compras aquí, si el precio baja, compras aquí, si el precio sigue bajando, compras aquí, si el precio sigue bajando, compras aquí. Y dependiendo de si ya ha bajado suficiente o se va a recuperar, pues o sigues comprando o ya holdeas tu bolsa. Pero esta es la estrategia o la mejor manera de entrar en una moneda. En este caso yo he reestructurado mi portfolio hace tiempo y lo que he hecho es DCA en todas y cada una de estas monedas. Al final no quiero ni comerme un retroceso muy alto por culpa de una noticia, de la situación del mercado o de lo que sea. Entonces esta es la estrategia, hacer DCA. Si tenéis cualquier duda me lo dejáis abajo en los comentarios y pasamos directamente con la siguiente altcoin que creo que tiene también mucho potencial. La segunda altcoin que sigo comprando y sigo acumulando para este ciclo es chaining con su token LINK. Chaining para mí no es solo el enfoque que quieren darle a los usuarios, sino el enfoque que quiere darle a todas aquellas personas que quieran construir en DeFi. Es decir, si tú quieres construir en DeFi algo grande, seguramente te va a hacer falta chaining. ¿Por qué? Porque chaining es el sistema de oráculos más grande que hay en la blockchain. Esto te va a permitir, como veis en los productos, hacer comunicaciones crosschain entre diferentes redes, data streams para tener mucha información sobre los markets de DeFi. En este caso, pools de liquidez, liquidez en general y mucha otra información. Market and data feeds para saber el precio del oro, para saber el precio del euro contra el dólar, el precio de Ethereum contra el Bitcoin, con diferentes oráculos que comprueban y mantienen eso. El proof of reserve, functions para automatizar y el VRF para tener número random en la blockchain. Al final, esto entra dentro de Chainlink y esto entra dentro de los desarrolladores. Nosotros como usuarios, lo único que podemos hacer es comprar el link y el staking, que ahora os explicaré cómo funciona. Pero bueno, para que entendáis el user's cases, pues tenemos tokenización de assets, financial services, DeFi, gaming, NFTs, Coinbase Market, Enterprise, Insurances. Están en todos los aspectos que puede tener ahora mismo la blockchain y DeFi. Es una auténtica barbaridad. En cuanto al ecosistema, pues tenemos data providers, tenemos muchas otras cosas que al final son muy, pero que muy buenas. Y al final, como veis, está asociado con WebCloud, AWS y muchas otras cosas que son muy, pero que muy importantes dentro del mundo en general. Entonces, Chainlink como proyecto, creo que tiene un proyecto muy, pero que muy bueno. Bueno, siguen trabajando en él y creo que tienen muy, pero que muy buen producto para aquellos que quieran trabajar dentro de la blockchain. En cuanto a tokenomics, si nos vamos a CoinGecko, podemos ver una base de tokenomics donde la capitalización de mercado es de 6,5 billones de dólares. Después, la valoración total es de 10 billones, casi 11 billones. Después tenemos la cantidad circulante, como veis, pues hay bastante diferencia. Pues, como veis, pues quedan 400 millones, sí, 400 millones de tokens por ser liberados. Esto no es de todo bueno para el token, pero al final, en un bullrun y en un ciclo donde está entrando mucho dinero, no vamos a ver una gran diferencia entre que haya esto y que haya esto. Creo que al final sí que puede haber una presión de venta al final del ciclo, pero no creo que vaya a afectar dentro del precio. Al final, como veis, Link llegó prácticamente a los 50 dólares y en una capación de mercado llegó prácticamente a los 20, sí, 20, 21. Esto es un proyecto bastante grande, al final está dentro del top 18, no como AVE que está en el 43 y es que Chainlink ya se ha establecido dentro del mercado con esta posición. Entonces, ¿qué va a pasar con Chainlink y con los desbloqueos? Porque al final es importante saber esto. Pues tenéis que tener en cuenta que Chainlink va a seguir desbloqueando tokens. Como veis, pues hacen un desbloqueo cada cierto tiempo dependiendo de las necesidades del proyecto y demás. Y como veis, pues ya lo tienen hablado, pero va creciendo el circulante. Como veis, pues quedan 391 millones por poner en circulación y está el 39% sin circular. Al final, estos son tokens de los inversores principales, tokens del equipo que van para marketing, para desarrollo y demás. Y al final tiene que causar una presión de venta porque lo que necesitan ellos es fiat y necesitan dinero para pagar sus cosas. En este caso, desarrolladores y demás. Entonces, creo que Chainlink en este asunto no es tan bueno como AVE, pero también sigue siendo una muy buena oportunidad. Más teniendo en cuenta que tiene un staking, que en este caso, bueno, al final no es posible entrar. Es decir, tiene un 4,32%, pero está totalmente lleno. Entonces, no vas a poder entrar en staking a menos que simplemente te esperes o estés muy atento. Pero no creo que nadie se ponga a quitar sus links y más sabiendo que puede perder la oportunidad de volver a estar. Entonces, simplemente para que lo tengáis en cuenta, que el staking está abierto, pero tampoco se puede entrar. Después, ¿por qué el link puede tener tanto valor? Pues al final, porque para utilizar todos sus productos, pues necesitas pagar link para utilizar sus productos. Es por eso que le dan ese valor añadido al token. Así que nada, si tenéis cualquier duda sobre Chainlink, me lo dejáis abajo en los comentarios y vamos a pasar con la siguiente altcoin. La tercera altcoin que vamos a estar analizando es Layer Zero. Layer Zero básicamente es el puente Omnichain que nos permite tener tokens, stablecoins y NFTs dentro de muchas redes. Y todo esto de manera nativa. Esto se debe a que Layer Zero ha trabajado en una estructura de mensajería que nos permite tener diferentes tokens, smart contracts en muchas redes a través de offchain y onchain. La verdad que me parece muy peligroso y muy bueno. Os recomendaría que leíseis todo esto. No entenderíais cómo funcionan los mensajes, cómo funciona la verificación y cómo funciona todo lo que tiene que ver con Layer Zero. Y no solo digo que tiene mucho potencial por la financiación de 263 millones de dólares. No, digo esto porque Layer Zero tiene una estructura y un proyecto muy pero que muy bueno y sobre todo muy pero que muy prometedor. Al final tienes que entender que tiene que haber una conexión entre Layer One y Layer Two. Es decir, Ethereum tiene que estar conectada con todas sus capas 2 y con todas las Ethereum Virtual Machine para poder tener la captación de todos esos productos o de todo ese capital. Es decir, si tú tienes atención en Base, tienes que tener la oportunidad de mover tu token que está en Ethereum a Base. ¿Para qué? Para que tú también puedas tener esa atención y ese movimiento de capital dentro de tu proyecto. Entonces, Layer Zero permite esto con una tecnología bastante pero que bastante avanzada y que creo que puede tener mucho potencial sobre todo en un bullrun. Esto no solo me baso en esto, sino porque cuando Ethereum ha caído, cuando en general las criptomonedas han caído, pues como veis el precio se ha mantenido. En este caso, como veis, ha hecho desde el principio, desde junio, prácticamente, bueno, salió en junio. Pues desde junio no ha parado de marcarse ATH, All Time High, contra Ethereum. Es decir, todas estas velas son ATHs contra Ethereum. Esto es muy pero que muy bueno porque quiere decir que tiene una consistencia y sobre todo un interés dentro de la blockchain buena. Si nos vamos al precio, pues obviamente tampoco es que haya hecho una performance increíble. Pero al final tener outperformance, es decir, tener un muy mejor movimiento de precio que Ethereum ya es algo que no todas las monedas pueden decir. Y esto, en este caso, sobre todo en meses como septiembre, como meses en agosto y junio, pues es muy pero que muy bueno. Porque es decir que tienen atención cuando nadie tiene atención dentro de la blockchain. ¿Vale? Esto es muy pero que muy importante y sobre todo que lo tengáis en cuenta. En cuanto a tokenomics, la verdad que lo de siempre. Son VCs, es decir, Venture Capitals que han invertido dentro de Liger Zero y seguramente dumpen el precio después del ciclo. Es decir, después cuando empiece el market, si tú no has vendido, seguramente ellos acaben vendiendo por ti y acabes bloqueado dentro de Liger Zero por no vender a un precio que crees que no se merece. Entonces, tiene en comunidad un 38.3 que seguramente vaya para airdrops. Strategic Partners seguramente sean los inversores y demás. Core Contributors, perdón, estos seguramente sean los inversores. Strategic Partners es para expandir el proyecto, por ejemplo, Binance, listar el proyecto en Binance o cualquier otra cosa. Y tokens Repurchase, probablemente creo que es una quema. O simplemente otra venta que se hizo. Entonces, creo que está bastante bien distribuido, pero tenemos que tener en cuenta que seguramente esto, después de que se marque un por 6, por 7, por 8, haga así. Cuando llegue un punto del mercado en el que empieza el big market, que ya no puede entrar más capital, pues seguramente haga así. ¿Por qué? Porque hay muchos VCs y esto pasó con muchas monedas, como por ejemplo Polkadot. Polkadot, la gente se piensa que es una buena inversión, pero si te fijas en el momento en el que llega que no entra más capital, esto baja. Entonces, Layer Zero va a pasar igual, porque al final es un proyecto que tiene solo Venture Capital dentro de como inversores. Estos no van a dejar que caiga en el precio, pero también tenéis que entender que tampoco van a dejar de tomar oportunidades cuando ellos tengan desbloqueados los tokens. Entonces, teniendo en cuenta esto, creo que Layer Zero puede tener un nuevo comportamiento a largo plazo y más teniendo en cuenta la estructura y la tecnología que maneja. Entonces, simplemente esto, como siempre, hacer DCA dentro de Layer Zero, aunque bueno, ahora creo que tiene un mejor punto de entrada que hemos tenido estos días. Tenéis que tener en cuenta que ha bajado del propio ATH, ¿vale? Tenemos un buen punto de entrada. En cuanto a Ethereum, pues obviamente no cambiéis Ethereum por Layer Zero ahora mismo, porque seguramente no os salga rentable después de romper tantos ATH. Entonces, creo que Layer Zero tiene mucho potencial por este motivo. Si tenéis alguna otra cosa que decir sobre el Layer Zero o si pensáis diferente, dejármelo abajo en los comentarios. Así que nada, vamos a pasar con otra altcoin que creo que tiene muchísimo potencial. La cuarta altcoin que vamos a analizar y para mí la que más potencial tiene es Banana Gun. Ahora veremos por qué. Pero básicamente, para quien no lo sepa, Banana Gun es un bot de trading que está operando en diferentes redes con las cuales podemos snipear tokens, pues tener un anti-rug y demás. En este caso, si queremos ver todas las futures que hay, pues hay auto-snipping para sniping, para básicamente comprar un token antes de que salga, poner ventas con limit orders, es decir, con órdenes, copy trade para copiar a un trader o una wallet en específico, básicamente tener MEV resistant, es decir, no ser atacado o un sandwich de MEV, que básicamente es diferentes bots que compran y venden antes que tú y después que tú para sacarte parte de tus ganancias. Antirug y Reorg Protection, la verdad que está muy pero que muy bien, al final intenta que no compres un token después de ser vendido y después te evita Honey Bots, que es decir, tokens que no se pueden vender. En este caso, la verdad que es un bot muy pero que muy bueno y que tiene mucho potencial. En cuanto a tokenomics, pues básicamente tenemos estos. En circulación hay 3.220.000 tokens, 32%, después tenemos un burn de 11%, tiene una quema de tokens que es muy pero que muy importante porque al final eso quiere decir que el supply total va valiendo más. Es decir, este 32%, si se ha quemado un 11%, tiene más valor porque del total se ha quemado. Si no lo entendéis, me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Pero creo que es muy fácil de entender. Si hay la misma oferta, perdón, si hay menos oferta y la misma demanda, el precio sube. Al final, después tenemos el token, el team, que están bloqueados durante 8 años y durante 2 años. Está muy pero que muy bien. Después la treasury, que básicamente está 2 años bloqueado con un linear best, es decir, cada mes se va desbloqueando parte de estos tokens. Y después otros, como por ejemplo Loans de Market Makers, Unusual Equity Pools y demás, que es un 1%. Tenemos 1.8, 45, 10 y 11 para el burn, además del 32% que está en circulación. La verdad que son unos tokenomics muy pero que muy buenos, teniendo en cuenta que el team y sobre todo el treasury lo que tiene pues bastante tiempo hasta que se desbloquee. Además, piensa que 250k, teniendo en cuenta todo el revenue que están generando, que ahora hablaremos de él, pues no es mucho. En cuanto al roadmap, que bueno, si tenéis cualquier duda sobre los tokenomics, lo tenéis aquí, que dejaré abajo en la descripción, donde explican pues el banana ecosystem, holding rewards y demás, que ahora hablaremos de las oportunidades. En cuanto al roadmap, es muy sencillo. Al final, tienen muchos partnerships, sobre todo con Dextool, creo que van a intentar implementar Bananagon dentro de Dextool, pero no solo se queda aquí, sino que ahora solo está disponible en Celeron. Y la interfaz es muy pero que muy mala, pero quieren trabajar en una interfaz de web, es decir, donde tú tengas todo lo que es Bananagon dentro de una web donde conectes tu wallet y simplemente puedas interactuar con esta. La verdad que está muy pero que muy bien, sobre todo si vemos un poco la interfaz y en lo que están trabajando. Además, después quieren ponerlo en la App Store y supongo que en Google Play. La verdad que está muy pero que muy bien, pues si os fijáis, está en Dextool Integration, ahora mismo el Copy Trade que ya lo tienen puesto, tipo App y Web Tab Public. Después tenemos la Multiplatform, Wallet Tracker, Trade History y una Academia de Banana. La verdad que tienen cosas muy pero que muy interesantes y además en los Tokenomics añaden el Bon. Para esto, os recuerdo, los desbloqueos son los que vayan a ser dentro de dos años, así que tened en cuenta esto. Va a haber una inflación dentro de Banana, pero que están intentando combatir esa inflación con recompras de tokens. En cuanto a oportunidades, tenemos esta. Básicamente, si holdeas más de 50 bananas, puedes obtener un 7% de API. Y es que una de las mejores cosas que tiene Bananagon es el revenue que están haciendo. ¿Y qué es esto del revenue? Básicamente es la cantidad de dinero que están generando a través de su producto. Y es que en muchas aplicaciones, por ejemplo, Aave, sí que está generando 40 millones, pero para la cantidad de monedas o para la cantidad de dinero que hay dentro de Aave, es bastante poco, como aquel que dice. Sin embargo, Bananagon, si nos vamos a Defiyama, podemos ver que el revenue analyzed es de 20 millones de dólares. Esto es una auténtica barbaridad, tenéis que entender que para un proyecto tan pequeño que se basa sobre todo en un mercado bajista, tenemos un revenue muy pero que muy loco. Sobre todo teniendo en cuenta que es un protocolo con market cap de 137 millones, que no son los 2 billones que tiene Aave o no son los 6 billones que tiene Chelny. Entonces, tenéis que tener en cuenta esto. Bananagon básicamente se encuentra en el 319, entonces todavía estamos muy temprano, aunque creo que también podemos ver bajadas este mes, incluso el que viene. Pero bueno, al final tenéis que entender que la cantidad circulante es esta y la cantidad total es esta, por lo que al final tenéis que entender que se han quemado. Entonces, en cuanto a revenue, proyecto, tokenomics, desbloqueos y roadmap, creo que puede ser muy pero que muy buen proyecto. Yo personalmente estoy acumulando cada vez más, porque al final también me permite tener este 7% que lo obtengo en Ethereum y en Solana. Entonces, cuando llegas a 0.1, pues puedes climear, cuando llegas a 0.2 Solana, puedes climear Solana. Recordad que si mueves estos 50 de una wallet, pues vas a perder todas las recompensas, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto y creo que es muy muy buen proyecto. Al final utilizarlo va a ser más sencillo en la aplicación. Entonces, creo que tiene diferentes acontecimientos por pasar, que pueden, bueno, catalizadores, que pueden dar una subida en el precio. Y más teniendo en cuenta esto. Y más, si nos fijamos, en el precio que tiene contra Ethereum. Al final tenéis que tener en cuenta que si una moneda, como os he explicado antes, como cerreo, tiene un outperform contra Ethereum, es muy pero que muy buena señal. ¿Por qué? Pues te da unos ciertos aspectos de consistencia. Entonces, si tenéis cualquier cosa, me lo dejáis abajo en los comentarios. Como siempre os digo, leeros los documentos, a ver cómo funciona, cómo funciona el holding reward y demás. Porque al final es muy pero que muy interesante. Así que bueno, aunque sé que hay muchas más altcoins que tienen muchísimo más potencial y que seguramente tengan mejor revalorización, pues creo que estas cuatro son las que me hacen falta a mí para tener un buen ciclo. Es decir, la tengo dividida entre DeFi, tengo dividida entre Betas, Blaze, como Banana, que creo que puede ser muy pero que muy buena, porque al final está en diferentes ecosistemas. Y están trabajando con Vista, están trabajando con Solana, están trabajando con Ethereum, que tienen un proyecto y unos desarrolladores muy pero que muy buenos. Después tengo interoperabilidad como LayerGero y por último tengo una altcoin de mayor escala como por ejemplo Chainlink. Chainlink al final es una altcoin que está en el top 18 y que seguramente siga ahí por mucho tiempo porque al final tiene mucha utilidad. Sé que hay muchas más altcoins y al final yo sigo holdeando otras altcoins como Jupiter, sigo holdeando como Bad Robots, tengo también Wen, tengo Pur, tengo muchas altcoins que al final pues hay que tener en cuenta que no se puede hablar de todo y que tenéis que tener en cuenta que muchas se han recibido por airdrops y en las que no estoy invirtiendo. Entonces si queréis que hable de muchas otras altcoins y que al final tengáis muchas, bueno en general que hable de muchas y no de cuatro en concreto pues me lo dejáis abajo en los comentarios. Si os gusta este tipo de contenido dejarlo abajo en la descripción, en los comentarios y nos vemos en el próximo. Adiós.